Sube Juan Ignacio Zil para el cabezazo, tenemos 41 recorridos, pasó Lorenzetti, le pegó Ramón, el centro pasaba, arriba, manotazo del portero Ascona, la insistencia otra vez, le pegó Charles Sarangui, insiste, carga el equipo de la U, ¡Gol! ¡Gol! ¡Isaac! ¡Gol! 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 ¡Gol de la ula 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 ¡Pelota en la red! ¡Pelota en la red! ¡Mató! 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 ¡Mató Isaac! ¡Mató Isaac! ¡Isaac Díaz! ¡Señoras y señores a Radesuela! Le pega con pierra derecha cruzado sobre un rincón de Ascona y la pelota dentro del arco y a cobrar y caer primera ¡Pelota en la red! ¡Pelota en la red! ¡Mató! 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 ¡Artillero gigante! ¡Artillero goleador de sangre fría! 42 minutos de la etapa inicial del partido desata el dinero la furia que era el estadio nacional 1 por la universidad de Chile 0 por la escuadra de Independiente del Valle de Ecuador apareció con voltereta y todo señoras y señores apareció, acá está Isaac Díaz el torito de Frecia 1 por la universidad de Chile 0 por Independiente del Valle gol, gol, gol de BC Innova tercero de Isaac golazo de BC Innova Henry Leone quería penetrar en la zona caliente juega por la izquierda se viene Guerrero un costado de la zona penal sacó el centro pelota para Angulo está, alcanza a recuperar el Pepe Rojas la pelota la tira larga arriba Píriz con golpe de cabeza la insistencia en medio terreno está para hacer el fútbol caicedo la pelota la domina en la mitad de la cancha el pase largo ingresó, está, 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 está para Ecuador gol ecuatoriano gol ecuatoriano gol ecuatoriano gol ecuatoriano me da la impresión que Píriz gol ecuatoriano empate Ecuador 16 minutos empata el equipo de Independiente del Valle señoras y señores Leone uno para la Universidad de Chile uno para Independiente del Valle pero aparece Leone no Leone está bien pero dígame aparece Leone ¿por qué sale así la defensa de la uno? no es que lo hayan pillado con poca gente estaban todos pero todos salían sin ningún control de la jugada ¿quién se queda enganchado? me parece que es Sims entraron tres estaron tres habilitado o sea entonces no es un problema conceptual del juego de la segunda sino un problema de ejecución en jugadas simples que están en el en el repertorio entonces me permite me permite es un gol de BCI Nova ¡Suscríbete al canal!